¿Por qué si hubiera cogido otro no me ganaba? No Yo hace carro, parci Le dejaba el tacón hundido en ese acelerador No, claro, marica Yo nunca soltaba el acelerador Imagínese que hasta se me perdió el freno En una curva que ustedes me iba a pasar Y yo casi me iba a dar contra el muro Yo no sabía dónde estaba el freno, huevón Intentaba que me dedique a entrar así, huev madre No, huevón También más cerca Es el carro que puedo hacer, mancha por el peor ¿Quién es? Son Poser Selema Agregamos esto size Está bien weón. Te acabo Sacho. Bueno bueno. No hay problema. Esa no es un gol a la izquierda. Cuidado allá. No hay problema. No hay problema. Ese gente puede que voquee la. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡¡¡¡Allí está ahí! ¡No hay traje! ¡No hay traje! Voy a hacer un dos malos, ese chico Ya haces el mal. ¡Si no hay damage! ¡Ahí esta! ¿Qué pasa? Eh... Pero no se vuelve a ver, ¿verdad? ¿Puedo ver si salga? ¡Pues si! ¡Cresado, amigo! ¡Ahí esta! ¡L說 lo hay! ¡Estás comporcido! ¡Uff! El ultimo está listo. Aquí llegó Chacruz. No le di. Te niega. Pero ahí sí le di o no? Sí, sí. No vi las vueltas de esos números cuando uno les pega. No. El ultimo está listo. Vamos a darle esa gente. Chacruz, estoy llamando a alguien. Cuidado que ya tiene ulti. Ya tiene ulti. Vamos a la izquierda. Cuidado que si fueron unos esta vez. Están quedando. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Me gustando. teibatida. Te maté muerto. Me gustando. Me gustando. Tiene unisa unisa, que empezara. ¿Una kaputando o esta? Si, si podemos, a ver que nos llegue a un salvaje ¿Puedo hacer más? ¿Puedo hacer más? ¿Puedo hacer más? ¿Puedo hacer más? Hmm, voy a llorar por mi espíritu Vamos a hacer una build como si fuera un barriker o algo así Ya tengo eso Si ¿Puedo hacer más? Ok ¿Puedo hacer más? ¿Puedo hacer más? ¡No! 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 Pero para la próxima salida, haríamos reunir más gente Que sea de Medellín a ver un paso más allá me matamos ¡Vamos a mi speed! Seguro que ese Kronos que tiene ulti Aquí está frente Vamos con el poste que nos saca Vamos con el poste que nos saca Seguro que ese Kronos no tiene ulti, ok Vamos con el poste que viene Es como que lag weon No tengo mana Salve 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 No te lo dico No te lo dico No te lo dico No te lo dico Aaaaaah ¿Qué es eso? Gracias Eh, no sé por qué tendré tanto lab weón Ah, pero ya está descargando algo así No, no, ya está descargando de nada ¿Qué lado está missing? El otro lado está missing Hay una de esas viernes detrás ¿Dónde estás, Henry? Oh, ¿cómo va a reír? Medio, 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 medio Falta el desbalance, creo que va medio, cuidado ¿Vamos al eje Kronos, o qué? Oh, yo creo que es el baño Henry, Henry Para acá, para acá, para acá Cose, te va, cose No, no No, no ¿Qué es lo que ha creado? Ohhhh, te veo que no tengo ulti Diga no tengo mana Ulti no tengo ¿Qué es la posa? Falta el ispa, falta el ispa Aquí, aquí hay, aquí hay ¿Qué es la posa? ¿Qué es la posa? ¿Qué es la posa? Ah, me haces la posa. ¿Qué es la posa? Mirad, mira pero no sé cuánto tiene ulti no? Si te activas, ah... Es que tiene Brass Blade ¿Qué es la posa? ¿Está bien Conlustado? Ay yo He acabo de perderte Es que ya me gusta Ese marica que no va a volver ¿Por qué? ¿Y yo la mamá o qué? ¡No! 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 Esta build no me convence, porque de básicos me estoy quedando más cortico ¿Qué hago por ahí? ¡No! 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 ¿Vieron cómo me he movido? ¡No! 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 No, 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 no me dicen que no vuelve creo si, ya luego tengo que empezar a hacer ADC porque con esta voz no creo que vaya a carrear no no Mátame pues hijo de puta LOL Me pucumbente de vida voy a ver tengo que atraer ese 1 vamos a traer se preocupe Posse, Posse, el Kepri comenzaba. Dale, dale. Debía ser bien preocupado, mano. Uff. No, no. Sí, sí que sé. Ay, no, no. Dale. Dale. Vamos con el... Vamos, vamos. Vamos a tumbarme, vamos a tumbarme. Lo puedes agarrar, ese es Kronos. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Para acá, para acá, por acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Traspose. Cuidado con el patio. Cuidado. Ulti de Fendry. Cuidado con el helio. Cuidado con el helio. Traspose. Acá no hay nada. Cuidado con el helio. Acá no hay nada. Cuidado con el helio. Cuidado con el helio. 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 9 10 10 10 10 11 13 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 20 Vale, todo bien, ya lo vi. Hago Stacks. Ah, pero qué pena, marica, ya tenía un guío del 2. No, no, pero sí hice los Stacks. Yo tengo que entrar en el bar. El balancaba a medio. Posé medio. Vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Mata al chato, Enrique. Ahí te van, ahí te va el balance. ¿A mí? Sí. Ahí te van, ahí te van. Ahí te van, ahí te van. ¡Pelale, pelale! Ya como eso me va a quedar ahí. Se va a quedar ahí, caramba. Maricar, man. Uy, escucha, los minions. ¡Ah! Los minions, güeyón. Me voy yo porque hay una vuelta al mod de güeyona. Me voy yo porque hay una vuelta al mod de güeyona. Ese lo fue el Kepri, ¿qué? Puede ser, no vuelo Los tengo a mi izquierda, los tengo a mi izquierda Están por acá No, no hay que ir No hay que ir El Kepri, ahí está Te voy a ir El Kepri, ahí está el Kepri ¿Dónde está? Oye, oye, chico Oye, oye, chico Oye, a veces que yo estoy de izquierda Oye, a veces que yo estoy de izquierda Oye, a veces que no sabes Pero acá llega Fenrir, cuidado Fenrir, Fenrir Vale, igual tengo este Correcto Dale, dale, dale ¿Dónde podemos pelear? ¿Qué? 6 bits, que vale Ok, le acusé también ¿Quién es ahora o qué? Vamos pelear a él ¿Qué? Vamos a ir a la bol Vamos a ir a la bol El piso no ha gastado a crack El piso no ha gastado a crack El piso no ha gastado a crack Ah, me maté solo, huevón. Ese pose que tiene que resister tanto a tu... No tenemos hecho el pose. Es una acto de ruido, es una actitud de presencia. Oh, no hay nada de reducir a ese, no hay nada de reducir a ese. ¡Estoy golpeando! Vamos a cambiar. Uno de los otros chicos se fue destruyendo. Tengo que mirar mi desierto. ¿Por qué ya está el Chivalang? ¿Eso está como que grave o que? ¿Qué? ¿Quién? 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 Déjalo venga por el rojo y acá lo agarramos. Míralo, míralo, míralo. ¡Nueve, salí ahí! A ver si podemos hacer... Por lo menos ahí está. A ver si quién hay ahí. A ver si quién hay ahí. Oye, aquí están, aquí están. No, 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 no. No, 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 no. Son hielos ahí entonces. Ya, ya, es un corre. Ya. Vamos a matar, vamos a matar al tibana. Ay, apete a todo eso. No, todo bien que yo robo ahí. Vamos a matar. Vamos a matar. Vamos a matar. Uff, no, no. Aquí está. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, no, no. Valter es en la izquierda. Ya está a la frente, le da frente. Ay, no. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, vale, vale. No, no, no. C спасибо también. Cuidado. 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 No. Dolph, ese silbano queda, man What the fuck El silbano tiene hack speed, man Seguro, man No, man, pero es que ese man Se supone que entonces le da la casa cada que le conviene Ok Yo no se agasó el TP Se puede montar, se puede montar Ágale, ágale, ágale Dale, dale No, no tiene chile ese El silbano no tiene chile 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 Ufff Ufff, es buena Es buena, es buena El silbano no tiene chile El silbano no tiene chile No puedo Mira, 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 mira LOL, mira como viene el silvano ¡Maldró! 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 ¡Cure van, no! ¡Cure van, eh! No le dan a la del Kikucho No le dan a la del Kikucho Por marcarlo a tener ¿Qué le hice visto? ¿Para pisarte? ¿Cada cuánto cree que tiene visto ese bicho? ¿Qué es eso? Que todavía cuadra, vive la cuadra ¿Qué más le pongo a este man parche? Bancroboqueo Si quiere le ponga un punto de vida La insolación o... Kucho le falta penetración No, no, ya tiene Antes le ponía doble penetración pero ya Esto es como para último ítem No, no, no Poner ruina Va a poner ruina en esta banda Va a guardiar la... Va a guardiar el fire No, ya tiene ruina en esta banda Muy bien Mata más el vano, lo matamos, lo matamos Mira, hace pojita una vez Uff, esta quitando mucho Ojo con Paul, se no ha gastado ulti Y después se guarda más la ulti Los montos! Tranquillo de batalla ¡No! 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 No tengo que ir, no me duele. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí está. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Oh! ¡Ah! 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 Yo, ¿another one? ¡Yeah! ¡Another one! ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ohhh! ¡Ah, me ataque! ¡Ah, me ataque! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dunca! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ahahahahahahahahah! ¡Ahahahah! Tienes que mirar mi vuelta. Bienvenido. A lереal rar d'orge. Let's switch it up. El Crono se ha silbano en el centro, ¿no? El Crono se ha silbano en el centro, ¿no? El Crono se ha silbano en el centro, ¿no? El Crono se ha silbano en el centro, ¿no? El Crono se ha silbano, ¿no? Uy, lol Looooooool Uy, si se tira al Nicol Si se tira al Nicolás No hay nada Ojo con el posje, ojo con el posje Que lento, marica Corre, corre, corre Afuera, afuera, afuera Lo mato Vamo a ver Vuelte en 8 6, 5 No 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 Mierde, guau No tienes ese si quieres, yo he detido ulti Ah, pero mire como tiene el titán, huevo, mire como tiene el titán Siga, 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 a él ¿Será que me cambió ese ultimo item que tengo ahí de la boca? A ver yo veo ¿Qué es esa mierda? ¿Será que está con las pides como la bushplay de... ...magica? Está bien marica pero... ...si le gusta... ...bienvenido sea ¿Puedo hacer? Podría ser el rune... ...el rune Forged Hammer que... ...es más bien como para early Aparte esa pasión... ...no lo sirve para nada Está de batalla ¿Puedo hacer el rune por donde se va? ¡No lo sirve! ¿Eso es que? ¿Qué es ese? Ahí me dice ¿Puedo estar ubicado, ¿puedo estar ubicado? Entered De lente, huevon. ¿Sabes que me usa no vuelve? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? ¿Uno? ¿Uno? ¿Como dos, tres? ¡No, no! ¿Se me ha dicho que se hizo el QG y todo? No, si, eso. Bueno, pero tal vez que era por ahí cinco, siete, un momento. Yo creo que fue ahí siete. Qué caridad, huevon. No, nada mal, ese mono tuyo estuvo bueno, Sasuke. Gracias, monosuke. Nada, hijo mío. Bueno, parcer, eso fue una con que es normal un poco rara. Pues espero que les haya gustado. Si les gustó, dale me gusta porque me gusta cuando les gusta. También si no lo han hecho y se suscriben, trato de subir videos todos los días y lo comparten con sus amigos y con toda su familia. Pues nada, acá seguiré jugando una más con compañeros, con amigos. Pues nada, nos vemos en la jungla, parceros. Así que se cuidan. Todo bien. 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 Todo bien.